Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, pues en este vídeo lo que os quiero enseñar es la nueva Disfrutabox, el contenido de la nueva Disfrutabox, que como siempre la recibo con muchísima ilusión y paso a enseñaros qué ha traído este mes. Bueno, pues como siempre, nos trae el tarjetón. En este caso el título es Operación Retorno, es decir, Vuelta de las Vacaciones. Y me encanta, por ejemplo, que nos den consejos, ¿vale? Como aquí en el tema de... ahora os comentaré, ¿vale? Un producto que sale este mes. Y también hay un apartado de receta con también algún producto o productos que contiene la caja. Bueno, pues como digo, este es el tarjetón. La he recibido hacia nada, con lo cual he echado un vistazo general, pero no lo he visto del todo bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo vamos a ir comentando así juntas. Y vamos a empezar, pues, vamos a seguir, digamos, el orden que trae el tarjetón. En primer lugar nos trae unos parches de Iroha Nature, que son unos parches para los ojos, para las ojeras y las bolsas. Yo esta marca la conocí en un evento blogger privado, en el primer evento blogger privado que se celebró el mes pasado de julio. Y, bueno, si tenéis interés, os dejo en la cajita de información los enlaces al blog donde hablo de ese evento, ¿vale? En diferentes posts. Y como digo, lo conocí esta marca ahí en el evento, me encantó, me encantó. Ahí pudimos probar una mascarilla de manos que nos dejó las manos súper suaves, súper hidratadas, estupendas. Y, bueno, la verdad es que me gustan muchísimo estas mascarillas. Lo que nos dice es que cuestan 7,95 y son antifatiga, hidrogel y antifatiga, ¿vale? Digamos que nos deja una mirada radiante y luminosa en tan solo 15 minutos, ¿vale? Tenemos que dejarla actuar durante 15 minutos. Dice que lleva vitamina C y ha que ayuda a mejorar los signos de cansancio, mejorando el aspecto de bolsas y ojeras, como os comentaba, gracias a sus propiedades hidratantes, anti-edema y unificadoras del tono de la piel. Estoy deseando probarlas porque tienen muy buena pinta. Nos dice que su uso recomendado sería de una vez por semana. Ah, y una recomendación que nos hace es que le dejemos guardadas en la nevera estos parches para que, digamos, tengan el efecto más intenso. Bien, también nos trae un pack de muestras de cosméticos Uresim, de gel íntimo, en este caso, de champú. Son los mismos, dos de champú, ¿no? Eh, sí. Vale. Igual, vale. Pues dos muestras de champú. Y estas muestras son hidratante antiarrugas y reparadora. No, dos de hidratante antiarrugas. Este es para el contorno de ojo. Bueno, supongo que esta marca sí que la habréis oído nombrar. Uresim, no sé si lo he dicho bien. Y nos dice, pues eso, que nacieron en el año 2000. Y son productos innovadores. Venta exclusiva en farmacia. Tienen cuidado facial, corporal, para el cabello, solar, higiene íntima, etc. Y así, con este pack, podemos probar cuatro de esos productos, ¿vale? Entonces, conocer más sobre la marca y ver si nos puede interesar o no nos puede interesar, ¿de acuerdo? Nos dice que este pack de muestras costaría unos cuatro euros, pero bueno, ya son muestras. Vale, pues pasamos ahora a tema de alimentación. Ahora, como siempre, bueno, luego os diré qué es lo que realmente me ha llamado la atención. Nos trae una Amstel Oro, bueno, una, tres concretamente, ¿vale? Tres. Y esta, la verdad, es que no la había visto porque es Amstel Oro cerveza tostada. Cada uno de los envases tiene, de las natas, tiene como siempre 33 centílitros. Y nos dice que es la combinación única de maltas tostadas, lo que hace de Amstel Oro una cerveza muy especial por su proceso de elaboración en tres tiempos. Secado, tostación y golpe de fuego. Bueno, muy curioso. Bueno, como digo, son tres latas y a 0,69 cada una de ellas nos da 2,07 euros. Parezco una zapata del 1,2,3, ¿vale? Bueno, pues está muy bien. A mi marido le gusta mucho la cerveza, así que encantado está. Y yo, pues esto de probar cervezas así diferentes también me mola. Vale, pues pasamos ahora, vale, uno de los puntos que me ha llamado la atención. El Colacao Shake. Colacao Shake. Nos trae dos. ¿Por qué me ha llamado la atención? Bueno, el hecho de que nos lo podamos llevar, mirad. Me gusta un montón, se puede tomar tanto caliente o frío. No lleva azúcares añadidos, ¿vale? 0% de materia grasa. Dice que lleva cacao natural. Y bueno, es de Pascual. ¿Cuánto lleva esto? A ver si os digo 200 mililitros, ¿vale? Y os comento. Dice que es un batido en vaso on the go, ¿vale? Pues para llevar. Pensado para jóvenes adultos que buscan una vida fácil de transporte y de consumir en cualquier lugar. Tanto frío como en caliente. Para los amantes del Colacao fresco, la nevera será su aliado. Sin embargo, pues si te gusta calentito, pues dice que lo metes en el microondas, hacer shake, ¿vale? Lo agitamos y ya está. La versión, dice que está en versión normal y 0%. La versión 0% que os comentaba solamente tiene 84 kilocalorías por vaso. Y a mí me ha llegado 2, 0%, que es lo que yo quería. Genial. Esto hay que... En fin, hay que cuidarse. También estará muy bien la otra versión, pero si nos podemos cuidar, pues es que mejor. Vale, y nos dice que cada uno de estos vasos on the go cuesta 1,25 por 2, 2,50. Bueno, pasamos a otra cosa que me ha llamado también la atención. De la marca Citro. La marca es Citro. Nos viene Citro Granini. Citro Granini. Bueno, pues son estas bebidas, estas pedazos de bebidas. Mirad, que lleva... Esto es un litro cada una de ellas. Y tengo cada una de ellas porque es que no contentos con mandarnos una para probar, ¿vale? Esta concretamente de arandanos y limón. Bueno, pues... Es que no me cabe. Pues nos trae también otra, que es de naranja y azahar. Y, por último, limón y lima. O sea, yo alucino que en la caja hayan metido las tres variedades. O sea, me parece una pasada. Porque normalmente, bueno, pues dicen, oye, la aprueba. Y si te interesa, pues pasa al supermercado o a por otro sabor o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues os digo el precio. 1,39€ cada botella, ¿vale? De un litro, como os comento, por 3, 4,17€ las tres. Nos dice que Citro es una bebida refrescante, premium y dirigida a un público adulto. Presenta dos aspectos que le hacen diferente a cualquier otro refresco. Por un lado, la burbuja de aguja. Bueno, yo esto no sé muy bien qué es. Dice que es la burbuja que gran línea ha desarrollado expresamente para este producto. Vale, y nos explica que es una burbuja más fina. Y que se caracteriza por potenciar e intensificar todavía más el sabor, ¿vale? Pues ya que tenemos burbuja, pues cuanto mejor sea, pues mejor, ¿no? Dice que por otro lado, la combinación de sabores son los que siempre predomina un ingrediente principal. Y se le añade un toque especial para que el resultado sea un sabor único y sorprendente. De gusta sus tres variedades, que ya digo que es que nos las han incluido en la caja. Naranja y azahar, genial. Arandanos y limón, y limón y lima, ¿vale? Bueno, pues como digo, es que esto me ha encantado. Supongo que fresquito tiene que estar de muerte. Pasamos a otra cosa que me ha gustado. Es esto de aquí, que es la crema de cacao y avellana de Jero o Ero, super nanos. Bueno, en realidad esto va, digamos, enfocado a un público infantil. Pero, ¿por qué me ha gustado? Yo niños lo tengo. Pero el hecho de que, a ver, a mí la Nutella, la Nocilla y todas estas cosas me gustan muchísimo, pero tiene un montón de calorías, con lo cual intento consumirlas, pues, no con demasiada frecuencia. Bueno, pues esta resulta que lleva 27% menos de grasas saturadas y un 50% menos de azúcares. Es como va, ya digo, encaminada, dirigida a niños, pues, como que es más sana, ¿vale? Entonces, se me ha metido el cielo, digo, vale, genial, cuando acabe la Nocilla que tengo en la cocina, me voy de cabeza a comprar esta variedad, que tiene que estar riquísima, es de coco y avellana. Os cuento. Es la nueva crema de cacao y avellana de Jero, super nanos, con el sabor que más les gusta a los peques y con un 50% menos de azúcar y menos grasas saturadas. Ideales para menudas o almuerzos, tatatá, tatatá, y también para realizar postres, todas esas cosas, ¿vale? Con la dieta de azúcar. Su precio es de 2,50 y el tarro lleva 250 gramos. Muy bien. Otro producto que me ha gustado. Bueno, los que más me han gustado, me han llamado la atención. Entonces, aquí. El azúcar moreno. Azúcar moreno de calle integral con stevia. Yo consumo azúcar moreno, si tengo que consumir azúcar que sea moreno, siempre me gusta comprar el moreno, pero es que este además es de calle integral y está edulcorado con stevia. A mí la stevia me encanta, la utilizo también mucho. Y bueno, nos dice... Bueno, la marca es Sidul, esto sí que no la conocía yo. Sidul, ¿vale? Esta es la marca. Nos dice que es un azúcar moreno, único en el mercado, que te permite hornear y hacer deliciosa repostería con solo la mitad de las calorías en comparación con utilizar 100% azúcar moreno. Ideal para hacer bizcochos, pasteles, tartas de chocolate, brownies, tatatá, tatatá, tatatá. Este producto endulza el doble que el azúcar normal, por lo que recuerdo utilizar la mitad de la cantidad que usaría si fuera azúcar normal, ¿vale? Eso es importante. Bueno, supongo que también lo puedo utilizar para... Pues para café, ¿no? Infusiones, toda esa serie de cosas. Este es un pack de 500 gramos y no sé si os había dicho que su precio es de 2,49 euros. Y finalmente os enseño el granini frutileche tropimix, que se llama. Es de piña más mango más plátano. Me hace gracia como van así mejor, ¿vale? Van los... los estos dos... los tumitos, ¿vale? Así con la formita esta, tan mona. Y nos dice que es una combinación de frutas especialmente pensada en los gustos de los más pequeños. También para niños, pues como que me va a dar igual porque me van a hacer para mí. Se puede encontrar el tropimix. ¡Ah! Que cada uno es diferente. No. El tropimix, que es este, con sabor a piña mango y plátano. Vale. Que creo que es el que me ha tocado a mí, claro. Y también el mixterráneo de melocotón, naranja y manzana. Vale. Perfecto. El formato real. Este es formato real, ¿vale? Y su precio es de 1,25. Bueno, pues siempre miro para que no se me olvide nada. Como siempre os digo que es una caja súper completa. De lo mejorcito que hay hoy en día en cuanto a cajas mensuales. Siempre os aconsejo, pues os recomiendo, os aconsejo que le echéis un vistazo a su página web, pues la dejo en la cajita de información, ¿vale? Pues para que cotilléis un poquito si no la conocéis demasiado, si estáis dudando de suscribiros o no. Yo ya os digo que si os suscribís no os vais a arrepentir. Os dejo todo lo que no se me haya ocurrido, se me haya olvidado, os lo dejo también en la cajita de información. Y nada, espero veros en el siguiente vídeo, en el siguiente disfrutabox, en el siguiente vídeo, etc, etc, etc. Un besito para todos y para todas. ¡Gracias, ming!